Muy bien, en compañía del Pastor Fidel Vargas de la Iglesia Bautista de la Ciudad de Jodenao, compartiendo un poco Pastor, lo que deja también la Maratón Nacional de Oración, esta vez en la Iglesia de Dios de la Ciudad de Olivao. ¿Qué tal? Tus saludos para todos los televidentes de Canal Alternativa y Radio Alternativa. Muy buenas noches para todos. Realmente es una oportunidad de unirnos, ¿verdad?, como iglesias, como hermanos en Cristo y principalmente interceder por nuestra nación, por nuestro país, para que, como dice su palabra, ¿verdad?, podamos vivir quietos y reposadamente, pidiendo al Señor que bendiga nuestra nación, pidiendo al Señor que les dé sabiduría a nuestros gobernantes para que puedan hacerlo como deben hacerlo, como gobernantes, ¿verdad? Vital, importante en esta época de transición, primer año de gobierno a nuestro Presidente de la República, importante la oración y el clamor, no solo por el Presidente, por el Vicepresidente, por los diputados y senadores también, Pastor, ¿eh? Sí, con certeza. La Palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad?, que tenemos que orar, interceder por nuestros gobernantes para que podamos vivir, dice su palabra, quieta y reposadamente. Y creo que es muy importante que se haga esta maratón de oración a nivel nacional, uniendo a todas las iglesias bajo una misma bandera, la bandera del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, y dejando de lado nuestras denominaciones, nuestros nombres, ¿verdad?, que muchas veces le divide a la gente, a las personas. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tendremos un solo espíritu y un solo sentido, ¿verdad? Dejando un poco la religiosidad, ¿verdad, Pastor? Porque en esta maratón nacional de oración son invitados todos, católicos, creyentes, no creyentes, un poco de todo, ¿verdad, Pastor? Claro, creo que todos los que tienen interés, deseo en su corazón de que Dios pueda bendecir a nuestra nación, ¿verdad?, a nuestro país, y es una magnífica oportunidad de unirnos en oración y clamando por nuestro país, por nuestra nación. Y yo creo que Dios ya está visitando a nuestra nación. Hay un mover general, se puede escuchar de los testimonios de muchas iglesias en diferentes partes del país que Dios realmente está visitando a nuestro país. Qué tremendo, Pastor. Y bueno, esta unión a nivel nacional es lo que fortalece también y da resultado que ya vimos también en la capital del país con la maratón nacional de oraciones. Sí, con certeza. Jesús, como dice su palabra, que Dios viene a buscar una iglesia, no viene a buscar una denominación. Jesús viene a buscar a su iglesia. Aquellos, como alguien dijo, en el cielo solo entrarán personas arrepentidas. No aquel que pertenece a una cierta denominación, sino personas arrepentidas. Y ciertamente es una magnífica oportunidad de unirnos en oración, en un solo espíritu, y realmente pedir la bendición de Dios sobre nuestra nación. Bueno, Pastor, especialmente, y bueno, por sobre todas las cosas, trabajando muy de cerca también con lo que es la APEP, la reunión mensual que se hace también en la Iglesia Bautista, como siempre. Sí, justamente nosotros tenemos cada primer lunes de cada mes, reunión de la APEP. Generalmente tenemos en nuestra iglesia, a veces lo tenemos en una iglesia de centro de oración, de jovenado. Y entiendo que viene también el Pastor Santiago, creo que va a estar con nosotros el lunes, este lunes 18. El lunes 18 en la iglesia del Pastor no va a estar ahí. Sí, sí. Entonces aguardamos nuestro presidente Santiago Maldonado. Pastor, gracias por su tiempo. Gracias a usted, hermano. Bendiciones. Dios los bendiga.